este programa es patrocinado por mandú joyerías hola amigses bienvenidas a este su programa pam sin reglas mi nombre es pamela gutiérrez y si es la primera vez que le topas con este canal déjame decirte que es un canal donde se habla de todo lo políticamente incorrecto de esos temas que a la gente le incomodan y que no le gustan escuchar porque les retumba en la cabeza en todo lo que es tan mal eso digo yo verdad así que quédate dame cinco minutos de tu tiempo para que escuchemos qué es lo que viene este 2024 y todo lo que pasó desde la última vez que subí video en noviembre así que déjame platicarte todo lo que tengo preparado para ti y si tú ya eres una clienta asidua de este canal pues me da mucho gusto saber que estás aquí y bueno quería comentarles quería primeramente felicitarles por navidad yo tenía muchísimas ganas de subir video para navidad pero la verdad es que estuvo súper explotadísimo este año lleno de trabajo lleno de cosas que hacer y de repente pum se llegó el 24 y ya no pude pues subir el video pero aquí estamos y quiero mandarte un abrazo fuerte porque para que esta navidad hayas pasado pues unas felices fiestas este 25 también hayas recibido muchísimos regalos por parte de la niña dios ya sé es que bueno ahí luego les platicaré algunas cosas creo que si no han escuchado los escuchado diagonal visto los videos del año pasado por ahí tengo algunos muy interesantes por ejemplo el de pachamama si la madre tierra la madre naturaleza y bueno por eso digo que espero que la niña dios les haya traído muchísimas cosas cosas y bendiciones y todas esas situaciones que nos hacen la verdad muchísima falta y que la verdad nos nos gustan un montón verdad a este tipo de programas le llamo el chilaquil porque les voy a hablar de todo un poco si como ya se los dije en el intro del programa les voy a hablar acerca de todo lo que ocurrió el 2023 que no se han enterado y todo lo que tengo preparado para ustedes para este próximo 2024 así que bienvenidas bienvenidas y bueno vamos a empezar va bueno les platico resulta que al inicio de diciembre se contactó conmigo Ana Esteves una empresaria de aquí de la ciudad de Guadalajara que tiene algo muy especial en su emprendimiento y esto es Mandú Joyerías Mandú Joyerías tiene una línea completa de joyería para mujeres pero lo que hace a esta empresaria especial es que tiene una línea llamada Pet Lovers es decir que es toda una línea de joyería que se encarga de expresar el amor que tenemos por los animales y lo que lo hizo tan especial para mí fue que me invitara a colaborar con ella para todo el próximo 2024 es decir que va a estar patrocinando nuestro programa Pam Sin Reglas durante todo el 2024 para promover esta línea de Pet Lovers es decir que tengo un código con el que tú vas a poder tener un código perdón un descuento dentro de la línea de Pet Lovers pero no nada más eso sino que una parte de las ganancias de esta línea de joyería se va a ir a instituciones de protección animal especialmente para perros y gatos de la calle entonces eso se me hizo muy padre por parte de Ana Esteves a quien vamos a estar invitando el próximo año para que nos platique un poquito más de su emprendimiento la verdad es que se me hizo muy padre que pensara en mí puesto que sabe que amo a los animales y me encanta participar en ese tipo de proyectos entonces le doy muchísimas gracias a Ana Esteves y a Mandú Joyerías por invitarme a colaborar con ellos todo el 2024 entonces si tú todavía no sabes qué es Mandú Joyerías puedes presionar www.mandu.mx ahí irte al apartado de Pet Lovers y ver la joyería que más te guste y si tú ingresas tu código de descuento Pam Sin Reglas también vas a estar ayudando a los animalitos de la calle a encontrar un hogar a comer, a tener pues vaya una vida menos infeliz porque desgraciadamente todavía en México tenemos una fauna que llegara bastante considerable y pues bueno qué mejor que echarle una patita a estos gatos y perros de la calle ¿no creen? entonces todo el 2024 vamos a estar patrocinados por Mandú Joyerías también quiero darle las gracias a todos los puntos de venta de la ciudad de México de Tecate, Baja California, de aquí de Guadalajara y próximamente de Guanajuato que van a estar pues teniendo mis libros en sus respectivos negocios en especial cafeterías entonces muchísimas gracias a la histórica café que está en Andrés Terán número 8 aquí en la ciudad de Guadalajara que tiene un colectivo de lesbofeminismos y que bueno en su cafetería le da un espacio a mis libros y ya saben cuáles son ¿verdad? Lesson de Ciri El armario de Michelle Mi vida sin ti Historias rosas para personas de colores y mi nuevo libro Crónicas de una soltera entonces ustedes pueden encontrar en la histórica café todos mis libros también quiero darle las gracias a Living Café que está ubicado justo a un ladito del Parque Rojo por tener todos mis libros también ahí con ellos así que si quieren disfrutar también de un buen café pueden ir a Living Café También quiero darle las gracias a Abraham que es el dueño de Cachito de Cielo otra cafetería que está a un lado del Parque Rojo pero también tiene una sucursal en Tlaquepaque por aquí en la parte de abajo de la cintilla vamos a estar pasando las direcciones y los teléfonos por si quieren reservar un lugar y a tomar un buen café leerse un buen libro así que muchísimas gracias Cachito de Cielo También quiero darle las gracias a Serendipia que está ubicado en Tecate, Baja California desde el año pasado estuvieron todos mis libros en la ciudad de Tecate ¿Qué es lo que aportan estos puntos de venta? Bueno, por lo regular yo hago envíos a toda la ciudad todo México, toda la República Mexicana pero muchas veces las personas les gusta así como yo la verdad pagar su libro y obtenerlo en ese momento entonces una de las cosas que benefician estos puntos de venta es el acceso de mis libros a todas las personas a vidas y por haber entonces en Serendipia, Tecate, Baja California pueden encontrar también mis libros también quiero darle las gracias a Aguara Café que está en la Ciudad de México donde tienen todos mis libros y bueno, un fuerte abrazo al igual que a Utópicas también en la Ciudad de México y próximamente tendremos un nuevo punto de venta en Guanajuato que les estaré por platicar un poquito más adelante así que muchísimas gracias a todas las cafeterías y puntos de venta que tienen mis libros ahí bueno, dentro de todo el 2024 Pam Sin Reglas va a tener una nueva sección llamada Café con Pam donde vamos a estar entrevistando a artistas de todas las ramas y bueno, especialmente mujeres también vamos a tener temas sobre veganismo que la verdad es algo que me es muy importante y me es muy interesante así que vamos a hablar de las nuevas tecnologías en el ámbito de la cocina vegana o de los productos veganos vamos también a tener, pues vaya temas acerca de relaciones amorosas rupturas, chismes vamos a promover libros en Pam Sin Reglas literario y especialmente de mujeres porque ya basta de promover a los hombres ya tuvimos siglos y siglos de literatura masculina así que vamos a darle un espacio a la literatura de mujeres a la literatura feminista y si tú eres una escritora que ya tiene su libro y quieres que le echemos una ojeadita y le hagamos un video para promoverlo o quieres una entrevista sobre tu libro pues también puedes mandarme un mensaje directo a cualquiera de mis redes sociales y puedes encontrarme como Pam Sin Reglas así que como dice mi amiga de Colectivo Huella Púrpura juntas somos más fuertes así que mándame un mensajillo vamos a ver cómo está tu libro vamos a promoverlo, vamos a entrevistarte vamos a hacer esta cadena de sororidad más grande porque pues necesitamos, necesitamos la verdad seguir siendo visibles también vamos a tener temas acerca de empresarias mexicanas que tienen emprendimientos interesantes y que pues vaya, cuidan el medio ambiente son veganas, son ecológicamente activas y pues bueno vamos a hablar acerca de muchas cosas sobre las mujeres en todos los aspectos tanto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual ¿sí? entonces para que estén muy, muy al pendiente pero otra de las cosas que quiero también platicarles es acerca de Kisa Editorial ¿qué es Kisa Editorial? bueno, es una rama de Kisa Comunicaciones que es un emprendimiento que tengo ya desde hace varios años pero Kisa Editorial quiere, se encarga, vaya de empezar todo el proceso de la redacción de tu libro por ahí estuve compartiendo en redes sociales un formulario acerca de en qué parte o en qué proceso vas de la escritura de tu libro muchas veces pensamos que no sabemos hacer las cosas no sabemos hacerlas no nos animamos a hacerlas porque a lo mejor no somos lo suficientemente buenas para escribir un libro o a lo mejor no sabemos cómo empezarlo y la verdad no tenemos como tanto tiempo de empezar a escribir y necesitas una manita pues Kisa Editorial está promoviendo todo un proceso de redacción para que puedas publicar tu libro en el 2024 y 2025 así que si quieres escribir tu libro mandame un mensaje directo pero ¿cómo funciona esto? vaya si tú no tienes ni idea de cómo empezar a escribir tu libro pero tienes ganas de hacerlo y tienes por ahí un tema central pues entonces puedes comunicarte conmigo y empezamos desde a lo mejor desde las bases de la redacción desde lo más básico que podría ser acentuación signos de puntuación y demás hasta el conocimiento de los géneros literarios que por ahí pues tengas un poco dispersos así que queremos empezar como a promover que las mujeres sigan escribiendo que las mujeres se atrevan a publicar su libro y que también no se les haga tan pesado tanto en lo de trabajarlo como en lo económico entonces quiero que por ahí se den una vuelta Kisa Editorial en Facebook en Instagram para que sepan un poquito más de este proceso y si quieren un trato como más directo pueden mandarme un whatsapp al 33 10 22 91 57 y empecemos a escribir tu libro para poderlo tener ya en el 2024 terminarlo e ir a la fil así que espero que les haya gustado este mini programa la verdad solo quería platicarles acerca de lo que voy a hacer en el 2024 y decirles que estoy pues muy contenta con todo lo que ha estado pasando estoy muy contenta en lo personal me ha ido bastante bien y me gustaría que a ustedes también saben creo que muchas veces no nos animamos a hacer muchas cosas porque no tenemos el apoyo de otras personas o tenemos personas cercanas que están haciéndola bien chido en la vida pero no nos ayudan no nos tienden la mano entonces a mí me gustaría ser esa persona que te tienda la mano para empezar tu proyecto literario que te tienda la mano para hablar acerca de aquellas cosas que te incomodan un poco o que no sabes cómo manejar y pues bueno estoy aquí para ti para ustedes y pues pueden mandarme un mensaje en cualquiera de las redes sociales y empezar a trabajar juntas en tu proyecto de vida como ves te gusta bueno esto fue todo chicas si chiques nos vemos el próximo lunes si el próximo lunes espero que si el próximo lunes porque pues yo sigo de vacacioncita hasta el 3 de enero pero pues me quiero poner un poquito al corriente de todo lo que tenemos pendiente de trabajo y no se te olvide visitar www.mandu con doble a punto mx y adquirir una pieza de joyería pet lover con mi código PAM sin reglas y bueno echarle una patita a los perritos y gatitos de la calle va te mando un besote feliz navidad que ya pasó pero bueno y próspero año nuevo no te hagas una lista enorme de propósitos mejor solo proponte ser feliz y hacer lo que te gusta ¿sas? un abrazo fuerte las quiero les quiero bye este programa es patrocinado por Mandu Joyerías no te hagas que me Gracias por ver el video.